En la vida he conocido a nadie como tú, en la vida he conocido a alguien que llegara a mi corazón de esta manera, que me arrancara las heridas y me sanara el alma. En la vida he conocido a nadie como tú, que moviera las nubes del cielo y me hiciera ver lo bello que hay en esta vida. En la vida hubiese imaginado enamorarme de alguien así, de esta manera, darlo todo por ti, eso quisiera, todo mi amor, todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo y es por ti, porque te amo, porque te adoro, porque no entiendo la vida sin ti, todos mis besos los tengo guardados para cuando llegues aquí, porque son tuyos, como estos abrazos que tengo son para ti. En la vida he conocido a nadie igual que tú, en la vida me he enamorado así, gracias, gracias por estar aquí, gracias por existir, te quiero. Gracias, gracias. Gracias, gracias.